El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, reconoció que existe una reducción en el cauce del río Atoyac provocada por la presencia de asentamientos irregulares. Para ello exhortó a los diferentes municipios a que inicien el retiro de estas colonizaciones. En respuesta, el regidor de Gobernación de San Andrés Cholula, Jesús Romero Toshki, resaltó que a partir de ayer se iniciaron diferentes reuniones con el personal de Protección Civil del Estado a fin de saber cuántos asentamientos existen en el municipio y acatar las indicaciones del encargado de las políticas públicas en el Estado. Mientras que en San Pedro Cholula, el director de Protección Civil, Víctor Romero Toshki, aseveró que el único río que atraviesa por el municipio es el Rabanillo, donde los problemas fueron solucionados con la colocación del alivio del colector pluvial. Sin embargo, reconoció que las viviendas denominadas como asentamientos irregulares se ubican en las faldas del Cerro Zapotecas, donde las familias se niegan a salir pese a que el montículo presenta remlandecimientos. Y en Cuauhtlancingo, las zonas de mayor afectación por la presencia de malos trabajos de drenaje de los gobiernos pasados y la cercanía de barrancas está la colonia El Conde, que se ubica a espaldas de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.